Tras su inauguración, Carrión de Calatrava continúa con sus fiestas. Este sábado, la charanga local, los que nunca fallan, volvieron a pisar la calle tras todo este tiempo de parón por la pandemia, alegrando a los vecinos con sus animadas canciones... ...pero permaneciendo sentados y manteniendo las recomendaciones sanitarias. Movernos mucho, bailar, cantar con la gente... ...es lo que nosotros buscamos, interactuar con el público. Entonces eso ahora no se puede. Tenemos que buscar otros formatos, estar a pie parado, más arreglos para que la gente lo escuche sentado. Unas fiestas condicionadas por las medidas de seguridad, pero que no están impidiendo a los vecinos y a todo aquel que lo desee de disfrutar en buena compañía. Por lo menos, aunque estemos sentados, disfrutamos de la charanga que ya después de varios años se echa de menos. Se coge con muchas ganas la charanga. La primera vez que venía aquí a Carrión con amigas. Esto se vaya y que empiecen las cosas a moverse y podamos disfrutar. Pues hijo mío, esto es una maravilla, volver a nacer. Merecía la pena esto, un poco con cuidado, con la mascarilla y con las precauciones necesarias. Desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos se agradece la comprensión de los vecinos por las medidas aplicadas y se invita a disfrutar de una manera responsable de las fiestas y de las actuaciones programadas. Estos actos es para que estemos sentados escuchando música, que es un poquito complicado de estar sentados con la música, pero debemos de hacerlo ahora sí para prevenir. Las luces de la feria, sus puestos y sus atracciones, vuelven a estar de nuevo en Carrión de Calatrava tras este tiempo, tomando protagonismo en estos días como punto de encuentro y diversión para niños, jóvenes y adultos. Pues genial, porque estábamos todos deseando poder ir a fiestas, así que perfectos. Pero también con mucho cuidado de las medidas de seguridad, porque va todo el mundo con mascarilla. ¿Te gusta la feria? ¡Sí! ¿Estás a ver de menos en la feria? ¡Sí! La noche terminó con la actuación de Eva María, con su espectáculo Embrujo Flamenco. Una puesta en escena que vuelva a llevar el arte y la tradición al público. Muchísima alegría volver a Carrión también, porque hacía tiempo que no venía y tenía muchas ganas de estar aquí. Y volver, volver es la canción con la que empiezo el espectáculo Embrujo Flamenco cada noche. Las fiestas continúan este domingo por la mañana con la primera concentración de vehículos clásicos y con el baile del Bermud, para cerrar una nueva noche de alegría disfrutando de los fuegos artificiales y de la actuación de Richard con el espectáculo Un viaje al pasado.